Ya me dijo el doctor que el vino me está matando Por lo menos en seis meses no debo seguir tomando Yo tomaba diariamente, no sabía me hiciera daño Por el bien de mi salud, solo tomaré medio año Un día sí y otro no Un día sí y otro no Un día sí y otro no Solo medio año tomaré yo Un día sí y otro no Un día sí y otro no Un día sí y otro no Solo medio año tomaré yo ¡Ey! ¡Ey! ¡Canijo doctor! Ya me dijo el doctor que me estoy volviendo diago Por el bien de mi salud, no debo tomarme un trago Yo tomaba diariamente, no sabía me hiciera daño Por el bien de mi salud, solo tomaré medio año Un día sí y otro no Un día sí y otro no Un día sí y otro no Solo medio año tomaré yo Un día sí y otro no Un día sí y otro no Un día sí y otro no Solo medio año tomaré yo ¡Ey! 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 ¡Ajúyale! ¡Salud! ¡Ajúya! ¡Ajúya! Un día sí y otro no! Un día sí y otro no Un día sí y otro no Un día sí y otro no Solo medio año tomaré yo ¡Ey! 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 ¡